Bueno, mirá, yo voy a contar la verdad porque hay veces se malinterpretan las cosas. En ningún momento perdí el conocimiento, es por eso que yo estoy acá, para que todo el mundo sepa lo que ocurrió. Salimos tipo 5 de la mañana para estar a las 11 y media en el garrajan para un control de felicitas. Cuando íbamos, había neblina, pero se veía, no es que no se veía nada, se veía. En un momento veo cruzar un caballo que venía por la banquina tirándose, era un caballo color gris creo, y cuando en un momento veo que se viene, otro caballo encima, le digo a mi marido Pino, le digo, fíjate que viene un caballo que era color blanco, era color clarito, y le digo, Pino, pará, y íbamos despacio porque recién salíamos, en un momento te digo la verdad, Pino tenía el cinturón, todo, yo no tenía cinturón, intuición de mamá, llamarle, mi celular estaba al costado de la puerta, y me había dejado sin la traba de mi auto, de mi costado, perdón. Entonces, cuando veo que el caballo se viene, yo lo vi ahí, que intenté, hice este movimiento para agarrar a Feli y sentí el estruendo del parabrisa, que fue el golpe que tuve, y lo tuve acá, que ha sido cuando el caballo ha pasado que... Por sobre el auto. Por sobre el auto, y en eso siento que me bañé en sangre, porque mi marido ya estaba muerto, mi marido en ningún momento quiso esquivar el caballo, porque el caballo venía de frente, y dicen que cuando los caballos ven la luz, va directo, entonces el caballo, veníamos sobre la ruta, el caballo se tira, y mi marido murió en el acto, al morir en el acto, yo no vi el torpedo del auto nada, porque estaba todo abollado, solamente la sangre y sangre, y el auto, por lo que vi, hizo esto, cayó al, digamos, al zanjón, al costado, que estaba lleno de juncos, y los gritos de Feli, que me decía, mamá, mamita, me dio la fuerza, porque estaba, no perdí conocimiento, pero estaba mareada del golpe, abro la puerta, destrabo la puerta de Feli, mami, no te asustes, hija querida, no te asustes, mi amor, mamá, te saca, y tenía el piecito, no enganchado, sino caído sobre la butaca donde estaba Pino, la desprendo, la saco, la tengo en mis brazos, llamo a la policía automáticamente, que por favor necesitaba ayuda, ayuda en eso, pon una camioneta, y le digo, auxilio, por favor, auxilio, la nena, que me ayude a alguien a sacar la nena, el chico se llama Fabiano, es el apellido, pero lo voy a llamar, porque él fue al velatorio, fue a mi casa, el momento después de esto, le digo, sácame la nena, la agarra en brazos, la lleva a la camioneta, que tenía una 4x4 blanca, la pone sobre la camioneta, en el asiento, Feli no tenía sangre, no tenía nada, en ese momento la carita, y estaba, estaba, viste, que respiraba, y le digo, mi amor, aguantá, 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 y, bueno, vos querías llevar la Feli al hospital, en la camioneta. Yo, lo que tenía, le digo, sácame, sácame, que la llevo, la llevo, vamos al hospital, tenía cargado atrás, tenía tambores, y todo ese, no, esperemos que venga la policía, la policía tardó un rato en llegar, vinieron dos o tres patrulleros, la chica, le decía, mi marido está muerto, y me dijo, espera, señora, espera, espere, le digo, trasládenme la nena, me trasládenme el patrullero, no, 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 ya viene la ambulancia, viene la ambulancia, tardó un poquito la ambulancia, pero llegó, fueron a ver la nena, y tardaban, le digo, justo se da que Hernán, lo conozco, Hernán Combesíes, el médico del hospital Pinto, y le digo, decime la verdad, Hernán, Feli, murió, Feli, y me dice, sí, Adriana murió, pues no, murió, sí, murió, y yo, del golpe que tenía, no podía respirar, y en eso llamó a mis hermanos, y vinieron mis hermanos, me trasladan al Pinto, me atienden muy bien, me dice, Adriana, te tengo que pasar medicación endovenosa, aguantar dos horas, le digo, lo único que te pido, no, no, me duermas, Hernán, no me duermas porque tengo que vivir esto. Sí, te digo, en ningún momento perdí el conocimiento, no lo perdí en ningún momento porque vi todo, y esa imagen, nadie me la va a borrar, eso, mamá, 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 nadie me la va a borrar. ¿Sabes por qué estoy acá? Para contar cómo fueron las cosas, y que no digan, ah, quiso esquivar el caballo, no, no quiso esquivar para tirarnos allá, allá, el auto no volcó, porque se da el golpe que el caballo, que cayó sobre el auto. ¿Sabés lo que busco? Que el dueño del caballo no busco dinero, a ver, que me entienda, me quitaron, yo ayer enterré a mi hijita, los enterramos a los dos juntitos, en el lugar que se merecían, están en el cementerio parque, se fueron como dos grandes, como dos luchadores de la vida, yo les dejé mi corazón ahí, hoy respiro porque se llevaron mi vida, respiro porque me toca respirar, ¿sí? Estoy acá y quiero que el dueño, en este caso el dueño de ese caballo, me mire a los ojos, que me mire cómo estoy, que me dejó sin nada, que no hay dinero en el mundo que me devuelva los amores de mi vida, la pelea que tuvo esa criatura, lo que luchó esa criatura para vivir, y un caballo me mata a mi hija, es algo insólito esto. De todo lo que pasó, solo, mirá, fue este golpe y perdí un niente, me tendría que haber matado ese caballo, estoy viva, pero estoy para pelear. Esto de los caballos no es la primera vez, hubo muchos casos, animales sueltos, que a nadie le importa, que nunca se hace justicia, la enfermera, que es la chica de Tapalque que me atendió, me dijo siempre hay animales sueltos, hubo denuncias, qué pasa, qué pasa con eso, lo tapan, bueno, acá estoy, siempre fui de pelearlo y si me quedé acá para pelearlo, yo te voy a decir que lo voy a pelear hasta lo último, voy a pelear esto, saquen animales, que no estén los animales sobre las rutas, que no haya más muerte, estoy acá, ¿sabes por qué?, para que no haya más muerte.